Bueno, Sebastián Díaz, el destacado del empate de Aureliano Buendía. Un buen empate, Sebastián, los deja en mitad de tabla y frente al puntero. Sí, la verdad que ellos venían bastante bien, con tres triunfos. Y para un domingo, nueve y media de la mañana, se dejó todo y... Un 0-0, un partido trabado, parejo, con pocas chances. Y bueno, un punto que sirve para seguir sumando. Habían logrado su primera victoria, bueno, hoy empataron contra el puntero. Están mejorando mucho en lo que respecta al juego, se están dando los resultados. Sí, gracias a Dios, tenemos los resultados y la confianza del equipo, también somos muchos. Hoy era domingo, nueve y media de la mañana, un horario complicado, y éramos tres jugadores. Y eso suma, a la larga suma, porque vos te ponés a ver, ellos empezaron con diez jugadores y pudimos manejar el primer tiempo, cuando fue con una expulsión nuestra, se emparejó el partido, pero bueno, un punto para seguir arriba, Dios. ¿De a poco están volviendo a ser el Aureliano de viejos tiempos? Y sí, tratamos de volver, después del campeonato tuvimos dos campeonatos bastante malos, y bueno. Ahora trataba de primer, pues paso a paso, queremos clasificar y bueno, después se verá. ¿Para quién me ha dedicado este punto, por uno? No, para todos los chicos, y un esfuerzo impresionante, un domingo, el nueve y media, y bueno. No, para eso, para todo eso, digamos. Muchas gracias.